dos componentes, una uniforme y otra que es turbulente, o sea, un espectro de onda magnetohidrodinámica que está superpuesto con ese campo uniforme. De tal modo yo hago un promedio, pensando espacial y temporal, puede llegar a lo que es la componente media del campo, para ser una componente uniforme. El otro parámetro importante de ahí es esto que es la razón de turbulencia, que es básicamente la razón entre la amplitud de la componente turbulenta y la amplitud media del campo total. Y lo que se ve es que esto se puede medir en diferentes formas, a través de rotación farada, entre estelar, a través de corrimientos de fascia, en otras reglas magnetohidrodinámicas producidas por pulsar, etc. E inclusive indirectamente a través de emisiones de polarización de grano de polvo, angularmente en el cielo. Esto se puede llegar encima, y lo que se ve es que tanto el planeta estelar como el elemento fundamental de fracción es grande. Este Eta es del orden de uno o dos. O sea, realmente la turbulencia es rápidamente saturada, el orden medio. Entonces, la turbulencia es un aspecto importante. Y va a dominar obviamente la propagación de las partículas a través de su coeficiente de difusión. Entonces, otra magnitud importante, esto es ser capaz de definir un espectro para esa turbulencia. que es básicamente cómo se distribuyen los números de onda de todos estos modos magnetohidrodinámicos distribuidos en el medio. Y eso no basta, también en general lo que van a necesitar es la máxima longitud de correlación de esa turbulencia. O sea, es la máxima longitud de onda que yo tengo coherente dentro de esa turbulencia, dentro de ese ensamble de ondas magnetohidrodinámicas. Y los parámetros que podemos trabajar son el radio del arco y la frecuencia del arco. Bueno, esto obviamente está poco tiempo.